La nueva ruta turística El Diamante, que abarca un recorrido por el lago Cozibolca entre las isletas de Granada y la isla Zapatera, fue inaugurada este miércoles. Vamos a inaugurar este yatecito con mucha alegría, con mucho entusiasmo y decirle a los compañeros trabajadores sigamos adelante, sigamos adelante con ese esfuerzo que han demostrado siempre para que Nicaragua siga cambiando, para que Nicaragua siga avanzando hacia el futuro, para que nuestro pueblo siga mejorando, generando más fuentes de empleo, el bienestar para los trabajadores, la alegría de los trabajadores y que siempre impere la paz en Nicaragua con el liderazgo. Vuelva a fluir el turismo, el comercio y toda la actividad que se puede desarrollar a través de la belleza de este nuestro lago Cozibolca. EPN, Empresa Nacional Portuaria, en todo Nicaragua está desarrollando y promoviendo el progreso en Nicaragua y este recorrido que acabamos de hacer nosotros hacía falta, hacía falta y definitivamente este es un inicio de lo que es una oferta más en el portafolio turístico que tiene la ciudad de Granada. Porque a veces cuando uno tenía grupos incentivos que son de 40 personas, 50 personas, tenía que dividir al grupo y ahora con esta embarcación va a tener al grupo unido y muy bueno. Ahí tenés la opción de ir con aire acondicionado o ir al aire libre, aparte de una barra que va a haber para bebidas, definitivamente están pensando en las demandas que ahora requiere el turismo internacional. Esta nueva obra está valorada en 82 millones de dólares.